Y la necesidad en cuanto al alcantarillado, pues, es un proyecto anhelado y es una necesidad de prioridad para todos los vecinos. Quien vive en Oasis, quien no tiene alcantarillado, puede contarlo a detalle. Y bueno, este proyecto es un inicio de verdad, es un inicio de equipo. Es un inicio tanto del municipio, de COSEP, representantes del gobierno y con toda la dirigencia, sumar y hacer un solo ojito, un solo fin y el beneficio para el pueblo guarneño. El proyecto exactamente, el estudio va a costar 2.560.248 bolivianos. Y la supervisión va a tener un costo de 99.410 bolivianos. El plazo para presentar esto son aproximadamente nueve meses, son 270 días que se le está dando a la empresa para que haga la ampliación de la red de alcantarillado a aquellas zonas que no tienen. Y ver cómo se mejora o se amplía la planta de tratamiento de aguas residuales que tiene actualmente la población de guarneas. Y nos va a beneficiar a todos, está bien, digamos, estamos muy contentos. De eso se trata, ¿no? Nuestras autoridades que vean las necesidades de nuestro pueblo, ¿no? Y sería agradecerle mucho. Gracias. 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 Gracias.